La contaminación lumínica Que te tragues el chicle y te reúnas conmigo en el guardarropa dentro de 5, 4, 3, 2, ahora ¡Está vivo! Número 1, romper con chica Fresi Swiss Bueno, eso estaba claro Número 2, perder peso Número 3, publicar viñeta en el New Yorker Número 4, cambiar legalmente nombre por Soy S sinvergüenza Número 5, llevar placa con nombre escrito ¡Que lo digas! ¡Qué pasada! No tenía ni idea de que hubiese otra base supersecreta aquí abajo Cuesta creer que ya han pasado 6 años El secretario de defensa pondría el grito en el cielo ¡Ya sé! ¡Pasaré por encima de él! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Qué bonita! Se le habrá caído a alguien El que la encuentra se la... ¡Sí, yo también! Tú siempre eres el Capitán Destructor y yo tengo que ser la pequeña pastelera ¡No es justo! ¡Un bollo de crema del año 1979! ¡Aún está bueno! Un momento, si obtienen felicidad de una mascota buena, deberían obtener desgracia de una malvada Me voy a comprar mascotas No te iba diciendo, es mejor que no tengas nada que ver con los animalitos mimosillos Una simple caricia, un roce o un abrazo y que ordeñarán hasta dejarte seco ¿Tú crees? Simón, no hay abrazos ni caricias gratis Hablando de lo cual, me vuelves a prestar los 5 dólares que me prestaste la semana pasada Y te he devuelto esta mañana, hazlo cortito Ahora, gracias al milagro de mis increíbles superpoderes Daremos un salto de 20 años hasta el día de hoy con mis... ¡Betones del futuro! No temas, pajarillo perdido Te dije que quedaríamos con tu mamá Y te juro por los pringosos bigotes de Papá Noel que no voy a descansar hasta... ¡Una cola! ¡No puedo resistirme al misterio de una buena cola! Cannabis Sherry, y sí, es genial Ahora me coloco ayudando a la gente a curar su insomnio, dolores de espalda, migrañas y estrés de forma natural ¿Sabías que en la antigua China les daban cannabis a los niños cuando les salían los dientes? ¡Era horrendo, horrible! Con colmillos y zarpas Y estoy seguro de que iba a por mí Y sigue ahí fuera ¡Deja de comer e ir a mirar! Sí, el Sherry de Sensible Flats le tiene encerrado a buen recaudo Parece que no tendremos que preocuparnos por él durante mucho, mucho tiempo Es encantador, pero me temo que no puedo No, no, verás Voy a interpretar un dúo con mi nueva pareja de baile Lo mismo dijo este y morir de aburrimiento ¿Verdad? Sí, ¿verdad?